Hola a todos, bienvenidos al canal Nitoys and Craft. El día de hoy les voy a presentar este Pokémon de la serie de Pokémon que estamos realizando en nuestro canal. En este caso, este Pokémon se llama Squadron y lo hemos realizado con la misma técnica que hemos realizado los anteriores, que hemos realizado Charmander y ya hemos realizado también nuestro Pokémon de Pikachu. Para empezar este tutorial, les debo decir de que el cuerpo se realiza bajo la misma técnica de los dos Pokémon anteriores. Yo en la descripción del video les voy a dejar el enlace de cómo realizamos Charmander para que ustedes vayan avanzando la cabeza, el cuerpo, brazos y piernas. Los materiales que vamos a utilizar es un hilo de algodón para 2 milímetros y un crochet de 2 milímetros, obviamente. En el caso de la cabeza, elijamos este tono de color, que es un tono de color un poco entre azul y verde, para la cabeza, los brazos y las piernas. En el caso del cuerpo, el color es un amarillo muy suave, no es un amarillo intenso, es un amarillo muy suave. Para la parte posterior vamos a utilizar un color marrón muy claro y el color blanco. Entonces, nos vemos en el siguiente tutorial para explicarles cómo se hace el bordado del pecho, el caparazón y la colita. Espero que les guste y los invito a suscribirse a nuestro canal. Hasta pronto.